¿Te puedo grabar un poco lo que estás diciendo? A ver, ¿por qué te parece interesante la lectura, el contenido de...? ¿De la escuela empresa? Sí, se me hace muy interesante porque creo que con este nuevo sistema de educación por competencias lo único que se está haciendo es fabricar los futuros godines de las empresas y creo que si queremos una real innovación social, tecnológica y de todos los sentidos pues se tiene que empezar como por innovar en los cimientos, que es la educación entonces veo muy importante que hay que enfatizarnos en la educación de ver cómo es que este nuevo sistema por competencias que fue implementado hace unos pocos años ¿A ti ya te tocó en la prepa, no? Sí, en la prepa yo fui la segunda generación que tuvimos el sistema por competencias y éramos los ratoncillos de indias, los profes no sabían realmente lo que tenían que enseñar y eso como que creó muchos problemas a nosotros y a las futuras generaciones no sé cómo les fue pero yo creo que eso de cambiar este sistema educativo solamente por querer estar como al ras global o sea, cómo voy a yo, México, poner un sistema educativo que ni siquiera sé si me va a funcionar en este país con esta cultura, con esta... con estas personas Podrías... digo, en estos que estás diciendo es muy interesante pero podrías, para no obviar, describir qué es un godines ¿Cómo lo definirías? Sé que es un poco difícil, pero vale la pena Bueno, es como el típico trabajador asalariado que solamente está esperando la quincena para gastarla Pero un obrero No obrero, exacto, no es un obrero tampoco es como... si me lo pongo así en una imagen es un hombre o mujer trajeado que gana a lo mejor 7 mil, 8 mil pesos al mes que solamente está esperando la quincena para gastarla en una fiesta o en tonterías, o sea, el típico, discúlpenme los contadores típico contador Sí Para mí eso es como el típico godines Es una persona que no tiene, más que nada, como visión como que no... está haciendo lo que piensa él que le va a traer dinero por ejemplo, la típica persona que no estudia arte porque dice que se va a morir de hambre entonces, ah, pues estudia contadoría, él trabaja Para mí eso es... Ok, ¿ustedes cómo lo definirían a godines? El profesionista no profesional El profesionista no profesional El profesionista no profesional que hemos hecho en México con la escuela pública, ¿no? que tiene un costo de oportunidad bien chiquito de no tener algo importante por lo que vivir y es suficiente porque su familia ya es como de clase media entonces puede a lo mejor salir nada más haciendo algo algo entre semana sin matarse después de haber estudiado tres, cuatro años en la escuela O sea, un poco alguien sin motivación propia Sí Alguien intelectualmente no motivado o alguien a quien no le motiva intelectualmente o alguien a quien realmente no ha descubierto lo que para lo que está hecho Ahora, tú lo que dices es que el sistema educativo por competencias de acuerdo a la lectura está generando los nuevos godines del siglo XXI en México o algo así, ¿no? Sí, para mí sí, la verdad Ajá Para mí sí Porque la prepa se supone que es para prepararnos para saber qué es la carrera que queremos elegir o bien en qué vamos a emprender Ok Pero con este sistema educativo yo me fijé que solamente es dar materias y toma esto y a lo mejor no sé qué enseñar pero por ejemplo, o sea, se ve psicología, se ve deporte, se ve protección civil pero realmente no los ves todos porque al fin y al cabo son optativas Quien sabe yo tomo la optativa de política pero yo estoy hecha para la optativa de protección civil o de nutrición ¿Te acuerdas de los cinco reduccionismos? Sí Abuelo de pájaro un poco Claro que sí Es la reducción del conocimiento Ese me encantó, me encantó, me encantó porque en ese tipo de reducción se olvidan las convicciones los principios, los conocimientos el criterio personal, relaciones humanas, sentido comunitario historia, reflexión filosófica Ese creo que es el más importante Identidad también Sí, porque como que te hacen una máquina Un coco wash casi Sí, o sea, te meten conocimientos y tú en una empresa vas a hacer esto Tú, para la vida real Es que para cuando tú estés en una empresa Eso es lo que me cae bien gordo que me digan los maestros Cuando tú estés en una empresa trabajando ¿Y tú cómo sabes que yo quiero ser godina? Godina El otro es la reducción del lenguaje a instrumento utilitario Eso es muy importante porque a veces como que se usa más un lenguaje más técnico Más como... Desprovisto de... Pues sí, o sea, te quitan las cosas tan bonitas El otro es... ¡Ay! La reducción del alumno a consumidor producto Es decir que en un futuro cuando tú seas un godina Tú vas a ganar tu salario para consumir lo que la propia empresa te va a vender Y tú te vas a vender también Como en la tienda de raya, ¿no? Sí El otro es el profesor reducido a gerente empleado Esto es muy interesante porque el profesor deja de ser tu guía de vida Tu guía de que... Como... Casi como un... Como antes se veían a los filósofos Como un todo Entonces ahorita es como un gerente vendedor Tu gerente Tú vas a hacer eso Y en teoría le podrías dar tip al final de la clase, ¿no? ¿Cómo? Por haberse portado bien Si le pones un tip como si fuera un mesero Así como si le dieras un terrón de azúcar al oso del circo Ahí le va su terrón de azúcar Ah, sí, y ya son todos Son todos los cinco reuniones Sí, mira, en conclusión las nuevas formas Las nuevas reformas educativas han ido erosionando al viejo maestro guía En la vida estudiantil de los alumnos Acompañándolos, siguiéndolos en la búsqueda del conocimiento A uno técnico superior subordinado de alumnos ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! ¿Y ya? Por... Pero a ver, podríamos... Pero a ver, ¿tú por qué piensas que la educación, escuela, empresa podría funcionar en México? O sea, ¿cómo lo sintetizarías? Porque las empresas saben lo que quieren Y al mismo tiempo de irlas capacitando Los estudiantes van aprendiendo de los dos lados Y pueden ir aprendiendo, pues, de la práctica Mucho más... No sé, como asimilar realmente lo que van a tener que hacer Y realmente sí es el lado por donde quieren irse Y ahí elegir el camino que pusieron O sea, ¿tú estarías de acuerdo con los cinco reduccionismos de la lectura? Para llevar a cabo esto que estás diciendo Yo tengo una pregunta, ¿y en ese sentido si en la industria te requiere trabajadores poco capacitados? Entonces, tenemos que empezar entonces a buscar una industria que pida de altamente capacitados De hecho, hay un ejemplo muy bueno En donde, aquí en Guadalajara Entonces, se vino una empresa que necesitaba ingenieros altamente capacitados Y las universidades ni siquiera ofrecían esa ingeniería Entonces, lo que hicieron es En vez de implementarlo en las universidades Porque tardaría mucho tiempo Fue, ah, me traigo un barco lleno de hindús Para que llenara esos puestos Y sí, se trajeron a los hindús Altamente capacitados Para poder llenar los puestos de ingeniería Pero, a ver, no dejaste que respondiera a mi pregunta Y ya me echaste... ¿Qué harías tú si quisieras fundamentar la escuela-empresa? O sea, tú dices que estás de acuerdo con la escuela-empresa Ahorita pusiste algunos ejemplos Pero, yo te pregunto ¿Estarías de acuerdo con los cinco reduccionismos de los que habla? Sí ¿Sí estarías de acuerdo en eso? Tú no le ves ningún perjuicio Obviamente tiene sus perjuicios, pero como todo, ¿no? Creo que causaría más bien que mal eso ¿Tú no estás de acuerdo? No, para nada Se me hace una aberración lo que estás diciendo Porque es que la escuela-empresa te está haciendo en vez de un humano O sea, una persona con pensamientos más filosóficos, más moral Te está haciendo como un... Puedes tener todo eso Como un robot trabajador Pero es que una escuela que me está educando para trabajar en una empresa No me está educando para ser un ser humano O sea, viéndolo desde ese punto Pero no es necesariamente una empresa en específico Es simplemente un sistema en el que tú puedas aprender Y practicar lo que realmente se va a necesitar en el área laboral A ver, la escuela-empresa es una escuela que se comporta como empresa No una empresa que presta educación Que es lo que creo que estás confundiéndote, ¿no? No ¿Sí me explico en eso? Sí O sea, es una escuela que adopta valores empresariales Y en eso lo que explica la lectura Es que incurre en ciertos reduccionismos Sí, está comprobado que sí hay como acuerdos acá entre nos Entre las empresas y la educación O sea, no es algo de que a lo mejor, no sé Es una teoría, así que, que se dice entre lenguas No, es algo que está comprobado Y es una, para mí es una aberración cuando te reducen tu cultura Cuando te reducen tu lenguaje Cuando te reducen como humano Cuando tu maestro es más gerente que profesor De que, como dijo el profe O sea, te dejo un tío porque se portó buena onda O sea, le tengo que dar un tío a un profe porque se porte buena onda No, bueno, lo dije como un chiste No, pero es verdad O sea, como una, o sea, parodiándola Pero es verdad O sea, lo sabemos que hay veces que los profes dices O sea, el jefe... Ya nada más falta que hagan eso, ¿no? Sí, la verdad Ajá Yo creo que es individual el que te limites O sea, no por estar en una escuela-empresa Desde que hasta aquí voy a llegar a mi vida Y hasta aquí Pues no Es de tú empujar y ver si es lo que te gusta Si es lo que quieres Y poder elegir el camino correcto Que es mucho más sencillo Que normalmente cuando entras a la universidad No estás en lo intelectual para elegir la carrera que quieres Oye, y no te has preguntado a raíz de la lectura, por ejemplo Si tú no estás siendo producto de la propia educación de escuela-empresa O sea, ¿cómo sabes que no has sido convertido en una especie de robot? Este, pues no lo creo porque Tengo, empecé algunas de mis empresas Tengo dos empresas Y pues yo las empecé A raíz de ver lo que se necesitaba Y aprender lo que el mundo laboral exigía Porque al final de cuentas Puedes salir muy capacitado Puedes salir con tus propias ideas Y pues tus propias ideologías Pero no vas a poder hacer nada Si no te dejás el sistema hasta cierto punto Ok, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!